que yo te pueda olvidar. Ay, morenita encantadora, no tengas miedo de amar. Quiero tenerte en mis brazos. Quiero volverte a besar. Yo no me casé con un borracho y mi hija no se merece. Yo tampoco me casé con una huerca interesada. Y mucho menos que no supiera cuidar la vida de mi hijo. No tienes madre, Ramiro. Mucha loca. Carnal, yo no he estado muy cerca de ti últimamente, pero sabes que cuentas conmigo. Gracias. La neta, yo te daría un premio. Lupe, te estoy hablando en serio. Es la neta, güey. Si todas las mujeres enchambiaran de esa manera, el mundo reinaría la paz. Compare, con tu respeto. El día que separaste a Bronco, todo se fue a la chingada. ¿Qué más da? Déjame seguir pisteando, diciendo salud cuántas veces me antoje. Al final de cuentas, yo estoy en el pozo. Da igual, compadre. Ya perdí todo. Perdí mi familia, perdí mi dinero. Perdí mi grupo. Ya, compadre, estoy cansado. Me amo. ¿Me sueltas? ¿Qué? Mis manos, que si me sueltas. Perdón, perdón, perdón. Con el masaje como que medio me ataranté. Ya me tengo que ir, tengo muchas cosas que hacer. Gracias. Por ahí no te metas, mi hija, porque te vas a estrellar. Tú sabes que mi niña es lo más sagrado para mí. A ella no le va a pasar nada. Además, yo nunca me metí en tus relaciones, Jenny. Por más que las veía, nunca me metí. Por favor, respétame, porque si no, tú y yo nos vamos a tener que dejar de hablar. Bueno, carnalo, así será entonces. No te olvides que te quiero un... mi hija, ¿eh? Tú sabes que te quiero un... tú no sabes cómo pido todos los días y doy gracias porque te está yendo bien y voy a seguir pidiendo porque quiero que te vaya todavía mejor. Cuando aclares tus ideas, me hablas y seguimos platicando, ¿no? Jovita, mañana me voy a la ciudad, ¿eh? Yo no sé cuándo las vuelvo a ver. Por favor, déjame disfrutar a mis hijas, deja de estar chingando. Jovita, ¿para qué nos hacemos locos, eh? Tú bien sabes que si no fuera por ellas yo ya te hubiera firmado el divorcio. Ay, bueno, ya. Ya, a Martita no le va a pasar eso. No le va a pasar porque yo estoy aquí para cuidarla. Nomás hasta que yo le diga lo que siento por ella, va a ver que en cuanto le diga, mire, lo va a votar inmediatamente. ¿Eh? Dios, se tarda un poco, pero siempre hace justicia. Te está haciendo justicia, ¿eh? Ya va a recibir su merecido ese... ¡Hijo de tu chingada madre! Me han visto llorar Me han llegado rumores Y entre cuentas los sitios Donde hablamos de amores Me parece nerviosa Que te duele la risa Que si alguien me nombra Te despides de frisas Que te han visto llorar Como...